Oye, te traigo la peregrina ahora Te traigo la peregrina ahora Que yo no juego a la limón Ni London Bridge ya se cayó Yo juego la peregrina Un, dos, tres y brinca 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 Team Marin de los Tincue Busca la más cara que el Tincue Team Marin de los Tincue Busca la más cara que el Tincue Butín, butero, tabique y afuero Team Marin de los Tincue Brinca la tablita que yo la brinqué Team Marin de los Tincue Brinca la más cara que yo me cansé Team Marin de los Tincue Arriquititiqui que lo ve Tincue Team Marin de los Tincue Que vamos a jugar y al palo libre Team Marin de los Tincue Con la peregrina que me lo Tincue Team Marin de los Tincue Que toquilín, toquilín Arriquititiqui que lo Tincue Team Marin de los Tincue Santa la tablita ya yo la brinqué Team Marin de los Tincue Brinca la más cara que yo me cansé África África La peregrina 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 La peregrina